Mientras las fuerzas paramilitares continúen operando en Nicaragua, no habrían condiciones de seguridad en un eventual proceso electoral el próximo año, señala el experto Roberto Cajina. La primera condición, la condición fundamental es garantizar la seguridad, desarmar a todas esas personas, a esos parapolicías que el régimen armó, entrenó, organizó y lanzó a las calles. Sin esa seguridad, sin la seguridad para la libre movilización, sin la seguridad para la libre expresión, evidentemente que no hay condiciones, esa es la primera condición, no habría condiciones para participar o estar en ese proceso electoral. De hecho, la realidad es bien, si nosotros tenemos esa gran cantidad de delincuentes que en alguna medida deben sentirse agradecidos, entre comillas, por haber sido liberados por el régimen, el régimen los puede usar para cobrarles el favor de haberlos excarcelado para que actúen como fuerzas de choque, fuerzas represivas contra la población que se manifiesta o que está en desacuerdo con el régimen y que aspiran a una nueva situación, a un nuevo gobierno. Es una especie de juego de gato y ratón, los capturan, los dejan libres, los capturan, los dejan libres. El hecho que entre esos 23.300 aproximadamente de excarcelados, delincuentes comunes excarcelados, hay a quienes han cometido delitos graves, delitos atroces, femicidios, entre otros, evidentemente que incrementan, como te decía, no solamente el nivel de inseguridad, sino la cantidad de delitos. En cuanto al incremento del índice delictivo en el país, Cajina lo atribuye en parte a la liberación de reos comunes de alta peligrosidad. Para excarcelar a más de 23.000 delincuentes se aumenta el número de delincuentes en la calle, pero también debes recordar que varios miles de personas fueron convertidas en parapolicías para participar en la sangrienta represión de las movilizaciones pacíficas y cívicas a partir de abril del 19, particularmente en lo que se llamó la reparación limpieza, que era el desmantelamiento de tranques en carretera y de barricadas en ciudades. Entonces, la población delincuencial de Nicaragua ha crecido. Los que estaban en la calle, los que no estaban prisioneros, se suman los que estaban prisioneros y que fueron excarcelados por el régimen, los 20.000, 23.000 que te mencioné. En su más reciente reporte, la policía da cuentas de la captura de más de 60 delincuentes que cometieron hechos de alta peligrosidad en el país en la última semana. Marcos Medina, Noticias 12.